hola mis amores peyos del signo de cáncer sol un ascendente y venus aquí está la neilina el interés para hacerte una tirada semanal sin fecha específica cuando llegue esta lectura a ti ha llegado cuando tiene que llegar y te lo voy a hacer utilizando el oráculo de la energía que me lo regaló una amiga y también vamos a utilizar el tarot que también me lo regalaron y porque lo digo bueno me regalaron dos personas muy especial para mí y lo digo porque solamente dicen por ahí cuando es regalado tiene mucha mejor energía así que lo estoy utilizando hoy para ver el tema de esta lectura que es escuchando al corazón falso o verdadero vamos a ver si lo que tu corazón te está diciendo acerca de tu relación amorosa o de una conexión específica o de que tal vez sientas que viene el amor para ti es falso o es verdadero me voy a referir a ti la persona que está escuchando esta lectura aunque seas cáncer o sea es el cross wash de cáncer pero aquí hay un mensaje importantísimo que te traigo así que escúchalo y tal vez te escuches esto y sientas que eres tú tu persona especial lo que le llaman lectura espejo y está bien bueno bueno cáncer aquí me sale aviso de tormenta y es el 10 y aquí la cornucopia estás viendo ahí que hay mucha abundancia mira creo que uno de ustedes dos en este momento está pasando muchísimo en su vida mientras que el otro está enfocado en recolectar los frutos de la abundancia que ha estado trabajando también yo veo esto aquí perdón perdón es que todavía tengo bastante alergia bueno mira como te fijas esta es la tormenta aviso de tormenta y este la cornucopia ok aquí me habla de esto esto vamos a sacar aquí a una carta para cada uno para uno para ti una para tu persona especial aquí me están mostrando que uno de ustedes que estoy sintiendo que en este caso es tu persona especial lo puede ser tú no sé tú sabrás cuando escuché está pasando una un momento muy difícil pero este es el 10 y el 10 habla al final de un ciclo y fíjate me parece curioso que estas dos cartas se hagan juntas porque aparte de que estoy sacando energía esto me parece que es como que la tormenta que luego va a traer las recompensas en el tarot lo estoy viendo como si fuera una torre y qué son las torres para eso ustedes que son nuevo el tarot bueno pues las torres simplemente es cuando el universo te remueve lo que no es para ti que tú has estado aguantando con mucha fuerza porque te están diciendo es hora de ir a algo más es hora de ir a recolectar tu abundancia pero hay veces que nos quedamos estancados una situación o con una persona o en un trabajo en un lugar donde vivimos porque tenemos miedo a lo que puede venir después a lo desconocido a perder ok tenemos miedo a empezar de nuevo aunque cáncer es un signo cardinal y los signos cardinales son los signos de la acción de los comienzos pero aquí estoy viendo algo que va a terminar pero este final aunque parezca que va a ser muy tormentoso en el momento al fin va a traer una recompensa entonces yo que estoy sacando los cartones para cada uno de ustedes también estoy sintiendo que uno de ustedes acá ahora estuvo tu persona especial están trabajando acá en recolectar la recompensa del esfuerzo que ha puesto para trabajar en su abundancia esto puede ser lo que tú has pedido deseos cumplidos que esto puede ser un amor romántico un nuevo trabajo ok dinero lo que estoy sintiendo que esta persona a lo mejor ha estado esperando pacientemente para estar contigo ok para hacer recompensa para agarrar su recompensa y ahora es el momento porque la otra persona perdón está pasando ahora por un final y este final es provocado por el universo porque ya tiene que pasar eso puede ser un divorcio puede ser que a lo mejor la persona no se quería mudar cerca de ti porque no quería perder el trabajo y está perdiendo el trabajo o sea esto puede ser muchas cosas pero esto va a traer un nuevo comienzo siento también que a lo mejor esta persona está pasando una depresión que una depresión tiene una tormenta interna y externa o que está teniendo un mal de emociones como que siente que el mundo ahí se le está acabando pero esto también el 10 es un final de un ciclo toda la vida son ciclos que hay un final y un principio un comienzo y esto tiene que suceder para que hay un comienzo por aquello alguien que siente que su mundo se le está destruyendo está pasando una depresión y tal vez está pasándolo mal y bueno y aquí veo la otra persona que está a punto de recolectar acá unas recompensas vamos a ver bueno que más tengo para ti cáncer mira está bien cerca de alcanzar tus metas esta persona aquí siente que está bien cerca alcanzar sus metas o sea que si esta persona estaba esperando por esta se le está dando su sueño hecho realidad obviamente que si este eres tú no quiere decir que tú te vas a sentir feliz por lo que está viendo esta persona porque está pasándola mal pero tampoco te vas a sentir culpable porque sabes que eso tiene que pasar porque tiene que pasar para que esta persona pueda alcanzar su felicidad también ok o viceversa no sé en qué parte estás tú si estás aquí o estás allá la prosperidad viene para ti que te acabo de decir y fija no te parece curioso que me sale esta carta con esta esta carta con esta fíjate energía de tauro algo que ha sido lento pero seguro y te lleva a la prosperidad que te lo están diciendo o sea que esta tormenta es por un propósito positivo aunque no se esté viendo de esa manera en el momento fíjate cómo salieron juntos aquí y de este lado esta persona que yo dije que ya estaba a punto de recoger su recompensa pues me lo ha confirmado aquí con esta carta entonces aquí las cosas van a salir bien van a salir bien ambas personas aquí van a obtener lo que querían lo que esperaban solo que una de estas personas está pasando en este momento un momento o esto puede ser a futuro las próximas semanas porque yo usualmente a veces veo las cosas a futuro puede ser hasta un año hay veces que a mí misma youtube me recomienda hasta me incluso mis propias lecturas de un año yo digo por qué y a veces no les hago caso obviamente porque son mi lectura pero entonces veo que alguien me comenta como si el universo me insistiera mira la lectura mira la lectura y digo bueno déjame ver qué es lo que quieren que yo vea porque ya es demasiado y me doy cuenta que mis propias lecturas me pegan con algo que ya yo dije hace un año o dos atrás entonces eso también me sucede con muchos clientes sobre todas las lecturas personales pero a veces también sucede acá en la lectura general por eso es que digo que la fecha no es importante también el mensaje llega cuando tiene que llegar la emperatriz aquí hay alguien que está elevando sus duraciones a nivel emperatriz para obtener lo que merece fíjate las de oro guau cáncer si éste eres tu corazón ahí viene una recompensa para ti un nuevo comienzo algo estable una oferta de vamos a comenzar algo nuevo ok vamos a hacer esto oficial esta persona no ha estado durmiendo bien pues quiero ofrecer esta oferta de este compromiso a esta emperatriz ok vamos a ver el colgado ha habido aquí una pausa entre ustedes un estancamiento a lo mejor esta persona cree que ya se acabó la con la situación la muestra persona está viendo a esta que está muy feliz ok o simplemente en su vida en general ambas personas aquí tengo una pausa esta vez hasta alguna pausa porque está enfocado en su estabilidad en su economía en su abundancia en su crecimiento personal emocional en en elevar su vibración esta energía de emperatriz y esta persona pues está en una pausa porque está enfocado en lo que en la tormenta que está pasando que me habla aquí de que esto ha tomado mucha paciencia yo veo que hay que esta persona está trabajando fuertemente en balancear su balancearse en estabilizarse en balancear sus emociones tiene un pie en la tierra un pie en los sentimientos en el agua y o sea un pie a la tierra un pie en los sentimientos y ha tenido mucha paciencia puede estar viendo con piscis agitario tengo dos arcanos mayores aquí y aquí me habla de arrepentimiento alguien aquí está mirando hacia el pasado y tiene cierto arrepentimiento tiene miedo de perder una oportunidad que quisiera haber hecho las cosas diferente tal vez esta persona estaba mintiendo o puede ser al revés porque esta persona que hubo en que yo mentiras hay que alguien también que aparenta estar arrepentido pero tal vez está arrepentido de que le agarraron y no necesariamente de lo que hizo porque me sale con el 7 de espada el 7 de espada es una persona que no siempre dice la verdad que oculta cosas también puede ser alguien si estabas lidiando con alguien que estaba en otra relación esto pues una persona que pretendía estar bien en la relación pero siempre mirando hacia atrás hacia esta relación a la otra persona y si no es ahí si no estamos hablando de una relación es una persona que se mentira a sí mismo que no aceptaba que si estaba enamorado enamorada o que era una persona que no o sea no esta persona está arrepentida o arrepentido de ver y yo mentira está un poco excepcionada pero con estas dos energías y aquí también puede ser que esta persona esté arrepentida porque le agarraron y esta persona de aquí por mucho tiempo no veía con claridad no estaba viendo las cosas con claridad la reina de bastos aquí tal vez alguien o esto entre ustedes en una relación de 3 y la reina de bastos usualmente representa un amante que una persona altamente seductora debajo de este 7 espadas esto puede ser sagitario leo aries no tiene que ser pero aquí tengo fuerte sagitario puede ser que alguien haya sido infiel con una otra persona y le descubrieron aquí es una persona altamente seductora o esta persona de aquí descubrió a esta de aquí siendo infiel si los amantes porque había una conexión muy fuerte aquí aquí hay alguien que va a ir hacia el amor de su vida si una conexión de llamas vamos a ver una conexión bien fuerte sí porque fíjate se está alejando está dejando atrás estas copas mira tu persona especial a lo mejor está con una relación a una situación donde le agarraron o estando contigo o con alguien más aquí o alguien que la agarraron o algo se descubrió ok y hay arrepentimiento tal vez tú descubrir esta persona en esta persona está pasando mal porque te está viendo a ti que tú estás bien que tú estás pasando se ataja y hay una pausa entre ustedes porque tengo colgado y en el medio aquí yo estoy viendo alguien que siente arrepentimiento está está sufriendo esto una persona que puede ser un poco persimista del vaso medio vacío en vez de medio lleno con el siete espadas habla de que dice mentiras y con la reina de copas de la reina de bastos y los amantes aquí abajo me habla de que esta persona o estaba otra relación de una conexión muy fuerte o ustedes eran la relación acá oculta una persona altamente coqueta con estos amantes me habla una decisión el amor y veo alguien que se va a alejar de una situación que no le llena para ir hacia su abundancia hacia su felicidad veo que le ha costado trabajo pensar si me atrevo a irme o no pero veo que se está arreglando acá la torre que dije aquí cuando salió esto esta persona del lado acá está pasando un torbellino en este momento aquí algo salió a la luz algo se descubrió alguien terminó una relación para ir hacia otra persona o el universo dijo es hora de que esto se termine para para vivir para acabar de tumbar este estancamiento para que avances pero hay sufrimiento hay dolor si hay hay preocupación alguien que está pasando aquí una depresión sintiéndose un poco mal o bastante mal no durmiendo bien la justicia aquí definitivamente un divorcio o alguien está haciendo un problema aquí con la justicia también puede ser esto se va a solucionar y se va a solucionar de manera positiva para ambas personas pero en este momento uno de los dos está pasando un momento bien duro bien difícil como que está pasando por un cambio fuerte en su vida y el otro está como la defensiva como que hay una situación acá bien dura pero esto se va a solucionar definitivamente se va a solucionar las lecturas que he hecho hoy en realidad no he visto como mucho avance o sea que usted puede decir no ya mañana están juntos no pero si veo aquí que hay movimiento y movimiento muy fuerte tengo cuatro arcanos mayores acá ok veo a alguien que va a tomar acción veo que el universo está tomando acción está interviniendo esto fíjate curioso la torre y la tormenta pero con estas dos cartas confirma que ambas personas aquí van a tener van a salir victoriosas a cada quien a su a su rumbo no a su o esto puede ser si ustedes eran una relación y había imagen o sea que la persona estaba casada esta persona está terminando esta relación para venir hacia ti o tú estás terminando la relación pero hacia otra persona que estudiamos en el otro alma gemela va a ver va a haber abundancia hay prosperidad pero si hay mucho dolor o mucha preocupación no sé si a la mujer en una familia por medio a la muerte alguien tenga que hacer un cambio aquí me habla posiblemente un viaje donde lo vi aquí que hay alguien que ha estado indeciso que hago me atrevo no me atrevo me voy me quedo porque también ahora de viajar algo o sea de viajar a emprender un nuevo camino pero han estado como pensando si lo hacen o no aquí también ha habido miedos y alguien que se ha estado mintiendo así es porque en el fondo sabe lo que quería porque y ahí ha pasado una tormenta mental acá tengo aquí el 2 el 4 o sea el 7 el 8 el 6 el 8 alguien no la está pasando bien y aquí abajo tengo la emperatriz cielas de oro o sea que a haber un nuevo comienzo alguien te ven esta persona te venía a ofrecer a ti algo nuevo o tú vas a ir hacia esta persona hay que ver energía bastante en el momento por lo menos para esta persona de aquí parece que las cosas están fluyendo mal que todo le está yendo mal la está pasando mal bien mal bien mal pero esto está sucediendo a propósito el universo ha intervenido para mover esto para zafar este estancamiento de acá porque también aquí hubo mucha paciencia tú lo tuviste mucha paciencia esta persona y te está viendo que tú estás bien ok y aquí alguien que a lo mejor una mentira un engaño posiblemente una reina de bastos y esto como los amantes y esto se descubrió se descubrió con la torre aquí y fue lo que causó lo que detonó todo esto pero esto fue el universo para remover este estancamiento que aquí había una o dos personas y digo dos porque está en el medio que se estaba a tener a esta apegada a una relación por el miedo a moverse por el miedo a perder por el miedo a avanzar por el miedo a comenzar de nuevo entonces el universo hizo que esto fuera salir a la luz pero lo que yo veo aquí que después que pase todo esto ustedes saben después la tormenta siempre viene el sol la paz aquí me habla de que aquí van a ir van a estar van a lograr estar en un nivel más pacífico si esto es una separación un divorcio la persona va a lograr al final y era un acuerdo con otra persona hacer las cosas pacíficamente aquí la justicia divina también puede que alguien esté recibiendo un karma o sea recibiendo lo mismo que le hicieron y aquí las cosas se van a calmar que las aguas aquí se van a calmar las cosas se van van a avanzar que hay pero había alguien está pasando aquí bastante mal pero aquí definitivamente veo es como que el universo te 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 derrumba lo que no ha estado construido en un piso sólido para que comiences de nuevo así que de todas maneras ya sabe que una lectura general si quieres confirmarla pues bajan a ir en tarot puntocom pues o puedes llamar los números en pantalla pero si vas a ir al sitio web vas a ir al chat te conectas ahí siguen los pasos y te van a conectar con una tarotista que te puedes responder esto a sí mismito si prefieres un vídeo grabado pues en la página vas a ver la opción para confirmar un vídeo grabado o una cita futuro muchos me preguntan si yo estoy haciendo lecturas personales tengo muy pocos espacios abiertos solamente no no estoy haciendo de hecho casi no pero bueno si quieres confirmar la muchacha cuando ya me gente pueden decir o escribe a info atribuyanos puntocom también como estoy haciendo es en esta ocasión es para las lecturas que los que preguntan una lectura conmigo yo aquí no estoy esta lectura no va a tener versión extendida pero las personas que son tienen bien membresía vía y pide pachón o están en youtube yo estoy por allá los primeros lunes de cada mes en pacho en el segundo lunes de cada mes en youtube haciendo una lectura o sea una mini lectura un super chat que va incluido con la membresía y el resto de las semanas ahí la abrimos dos veces a la semana una sala virtual donde hay una tarotista donde tú puedes entrar también y te hacen una mini lectura así que eso es parte de los beneficios no te lo pierdas sumete por así te interesa pero bueno aquí cáncer veo que esto se va a solucionar para ti pero todavía falta un poco si veo que ya están como en el medio de la tormenta ya están saliendo de esta tormenta y así ya estábamos allá están como al final de la tormenta y luego viene la prosperidad viene la abundancia bien lo que siempre han querido ok así que bueno ha sido un placer leerte esta energía esos de ustedes que son parte de esta gran familia los quiero muchísimo gracias por permitirme leer energía en el día de hoy no te olvides de suscribirte a evitar la campanita de notificaciones o si me ves de otra plataforma o redes sociales pues será un like un me gusta ok me encantaría que me ayuden a crecer en el canal dándome el like me gusta compartiendo así que bueno te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz muchas vibraciones lindas para ti y nos vemos en la próxima más